¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la nueva serie de Panchita Porque aquí quiero mezclar todas las series que tenía anteriormente Pat, Orange, Ricardo, todos, todos los personajes Pero vamos a meterlos poco a poco Y ustedes me van a decir a quién quieren ver aquí en la serie de Panchita La puse a comer porque, bueno, la he estado mejorando No quise empezar una serie de sims con, bueno, cosas básicas de aprendiendo a cocinar Aprendiendo a bañarse, las plantas, etc Entonces, ella ya tiene habilidades al máximo Estuve jugando bastante Tiene la habilidad de cocina, jardinería y lógica Que estuve jugando bastante en el ajedrez Y bueno, en esas cosas para que, pues, mejorara Ahora, estaba viendo que, bueno, tengo la última actualización de Sims 4 Hasta la de Seasons En la descripción te voy a dejar un enlace para que vayas a descargártelo Si lo quieres tener Recuerda cumplir los requisitos de tu PC Para que, pues, el juego te pueda correr perfectamente bien Bueno, el día de hoy quería grabarles ya el capítulo Porque ya quiero mostrarles a Panchita O sea, Panchita, así es Y, pues, el nombre se me ocurrió, pues, nada más porque sí Ahora, ¿Hay una probabilidad de que Panchita se case con un espantapájaros? No lo sé La verdad, compré el espantapájaros en el modo de construir Porque me gustó cómo se veía Y véanlo, acaba de entrar a mi casa Presentación amistosa Acaba de entrar a mi casa Y no sé qué vaya a pasar con este espantapájaros Recuerdo que estuve hablando con él allá en donde estaba Ahorita les voy a mostrar después dónde está Eh, vamos a alegrar el día Está coquito Ok, bueno No sé si nos podamos casar con este A ver, adoptar poses sexy Eh, hablar de los pájaros Y bueno Eh, vamos a ligárnoslo Vamos a elogiar a Tuendo ¿Dónde está? Bueno, no Hablar de tiempo vientoso Bromear Y hablar de... Bueno Eh, hablar de las temperaturas fracasas Bueno Vamos a tratar de hacer eso La verdad, yo no sabía que podíamos hablar con él O sea, yo pensé que solo se metía y ya se iba Pero, véanlo Es mi tipo O sea, es mi tipo ¿Por qué es mi tipo? Pues, no lo sé Eh, es calabacito Calabacín El espantapájaros Este... ¿Cómo se llama? Se llama Parchito O sea, hasta el nombre suena con mi nombre O sea, yo me llamo Panchita Él es Parchito No sé si esto sea el destino o no lo sé Yo estuve, este... Este... Conociendo un montón de chicos Tuve el... Eh... Esta cosita del amor muy alta Ahorita ya no tanto Vean Fue con Sergio Con Johnny Y con Joaquín Pero bueno Lamentablemente dejé de salir con ellos Y pues ya no me quieren Pero con que los vuelva a invitar a mi casa Estamos más que listos Bueno Entonces Parchito Ay, es que Parchito O sea, me encantas Parchito Eres lo mejor de mi vida Bueno, vamos a... Vamos a currucarnos Bueno Como les estaba diciendo A esta cosa siempre se descompone En el placer Lo total somos ricos Bueno, no ricos Recuerdo que éramos muy pobres antes Y pues tuvimos que estar... Ay, es que vean Es hermoso Es hermoso A ver Confesar atracción Pedí Picar de forma coqueta Susurrar ñoñerías amorosas Hablar de intereses Bueno Les cuento Si ustedes ya crean a Pat Aquí Y anda por ahí Pat Pero Pat y Panchita Como que no se llevan muy bien Ya que Panchita invitó a su novio Y por error Invitó a... Bueno, no era su novio Su pretendiente Número 5 Y... Bueno Y por error Invitó a Pat Sin querer Y al traerla acá El tipo este De su... Pretendiente Estaba sentando Y siendo coqueto con Pat ¿Por qué estaba siendo coqueto con Pat? Bueno Por un motivo Por un motivo en específico Y es que Lanzar un beso Santa Claus Bueno En las... En esta cosa de... Voy a ponerle pausa Porque no quiero que se me vaya mi parchito En esta cosa de las temporadas Pues tenemos temporadas estacionales Y llega un momento en el que es Navidad Entonces llega Santa Claus O Papá Noel O el viejo Barbón Y pues lo que hace es darnos un regalo Ese regalo fue este triangulito O este rombo que está aquí Que tiene un aura emocional De estar coqueto O muy, muy coqueto Bueno Mis chicos siempre son tan difíciles Pero cuando quiero que resulte Que se enamoren de mí Los traigo a mi casa Y los siento aquí Y aquí me pongo a hacer mis cosas de romance Y todo eso Para que ellos me quieran Porque uno de ellos Que es Sergio El que más me gusta Este de aquí Es muy difícil Pero muy difícil Maldito Sergio Romeo O Romero Yo pensé que se llamaba Romero Bueno Maldito Sergio es súper difícil ¿A dónde vas? ¿A dónde vas Parchito? Bueno Vamos a ofrecer una rosa Porque Porque sí Es que es hermoso O sea Me encanta Me encanta La otra vez Bueno Les voy a decir en dónde vive Parchito Parchito vive aquí Pero Pues se salió porque estaba lloviendo O La verdad no sé La verdad no sé qué pasa Espero que seas hombre Parchito Porque Hace regalo hablar de Miley Preguntar por profesión A ver Vamos a preguntarle ¿Qué hace? Vamos a su A ver Dice Dice Panchito se ha enterado De que Parchito está sin trabajo Oh Ya veo Preguntar sobre Intentar Besar bajo Besar No elogiar aspecto Lamentablemente Yo no quería Besar a ningún chico A ninguno Pero la otra vez Me fui Y dejé a Bram jugando Con Panchita Y se puso a besar A los chicos Oh ¿Quién es este? Oh Johnny Johnny no estoy con nadie Vete de aquí Johnny Él también tenía El romance alto Pero como Ya no salgo con él Pues Por eso se le quitó Lo rosita Lo de enamoramiento Pero pues Con Parchito Ya lo tengo Vean Es que es súper épico Bueno La otra vez No hagas nada La otra vez Estaba aquí Parchito Y yo estaba hablando con él Y nada más podíamos hablar Nada de coqueteos Ahorita me extrañó demasiado Que se metiera aquí A ver la televisión Y creo que era porque Estaba lloviendo Bueno Y lo que hizo Fue regalarme Un montón de Intercambios Números de teléfono Fue regalarme Un montón de De estas cositas Judía mágica Incomoda Rareza común Bueno Y me desbloqueó Un atuendo Atuendo que vamos a probar Ahorita En un ratito Para ver que Si nosotros podemos ser También como él Porque también tenemos El sombrero Y bueno No ¿Qué estás haciendo? Está aquí Parchito ¿Y qué estás haciendo? Picar de forma coqueta Intentar Alegrar el día Oh Ya se va Sí Ya se va Como que está cansadito ¿No? Se va a su árbol Por favor Que se vaya a su árbol ¿A dónde? ¿A dónde vas Parchito? Ay Ay Veanlo Aquí está Mi Parchito Charlar con espantapájaros Inspeccionar espantapájaros Buscar semillas Es que veanlo Se mueve Creo que ahí es Cuando se pone a descansar Es porque se va ahí Bueno Me encanta Me lo voy a llevar A mi próxima casa que quiero Casa que cuesta Más de 180 mil Simoleones Y vean Solo tengo 38 mil He estado ahorrando En serio He estado ahorrando Y vean Mis plantas Son súper Voy a cuidar jardín Para que ustedes vean Ahorita Cuánto Encender Esto me lo regalaron En el trabajo Vean esto Y ahora me van a decir ¿Por qué hay tanto Maldito sobre aquí Tirado en el suelo? Y es que este Nomo Que le puse Kawaii De nombre Kawaii Bueno Este Dejen ponerle pausa Este Nomo Me pone un montón Vean O sea Hace un Como un remolino Vean Ahí está el remolino Y no sé si guardarlo Mejor Porque vean Son un montón De paquetes De semilla Pero bueno Al momento De irme Al modo construir Aquí pues simplemente Las puedo arrastrar Y las puedo estar Vendiendo Para que pues Tenga dinero O sea Este Nomo Me da 100 simoleones En sobrecito Vean Ya vendí Unas que estaban Solo aquí Y aquí Y vean Ya tengo 44 mil 191 simoleones La verdad No sé si Venderlas O conservarlo Y dejarlo aquí Porque si me da dinero Pero pues bueno Estas luces Esta luz Y esta luz Automática Esta luz Y bueno Había algo importante Que quería Mencionarles a ustedes Y bueno Antes Vean Superventa 878 simoleones Porque venden 12 bocas de dragón 3 rosas 5 margaritas 2 lirios 3 crisantemos 6 flores de acónito 6 begonias 2 rosas de navidad Y 12 crocus Bueno Algo muy importante Si ustedes juegan sims Jamás Pero jamás Tengan en su inventario La maldita begonia Porque es una planta Maldita Dice Las flores de las begonias Pueden significar Peligro Pero en medio De un jardín Destacan de lo lindo Y son estos de aquí Obviamente Se ven super bonitas Pero a la hora De estar en el inventario Vean No puedo venderlas Lo que puedo hacer Es utilizarlas Como fertilizante Y eso si bien me va Me funciona bien Si no No puedo Vean Puedo venderlas así Pero ya de acá Ya no me deja venderlas No me deja arrastrarlas Puedo colocar en el mundo Pero a veces No me funciona Y si la pongo en el mundo Vean Ahí está en el mundo No la puedo mover A ningún lado Y lo que tengo que hacer Es entrar en el modo Construir Agarrarla Y venderla Solamente así puedo Y está algo complicado Porque esta maldita planta No sé Son malditas Pero bueno Están muy bonitas Bien Vamos a cuidar jardín No A super venta Para que vean Todas las plantas Que se venden Ahí está Vean Todas estas plantitas Se vendieron Y creo que estas no A ver Super venta Vamos a cuidar primero Y después Super venta Ya no cosecho nada Porque realmente Ya no necesito Vean Solo cosechar productos Para la tarea De la del trabajo Pues Aquí tengo una plantita Que es la salvia No la planté yo Está en otro solar En otra parte De sol No un solar No de una parte De un lote Así que bueno Pues eso ¿Qué dice aquí? Super venta Bien Entonces Hice a mi personaje De Pat Pero no hice A Orange Porque Orange Se fue con Vladis A vivir a la luna Entonces Ella no va a regresar Nunca A menos de que Pase algo Y pues aparezca Pero bueno Yo quería ser Un personaje Con el cual Pudiera hacer Lo que yo quisiera Y lo que quiero hacer Es tener un montón De personas Que pueda invitar A una fiesta A una reunión Y a ver que pasa Si a todos Las intento enamorar A ver que pasa Vean este Johnny Vean Me han contado Que ahora mismo Hay fiestón En los acantilados ¿Quieres que vayamos? No me gustan Los acantilados Si fuera otro lugar Me lo pensaría mejor Pero bueno En esta ocasión Pues creo que Creo que Creo que paso Johnny Y hay un montón De cositas Por aquí tiradas Vean esta pista De baile Pues para que Pues bailaran Mi panchita Y vamos a Ok Eso no Aquí hay un montón De cositas De decoración Estos cuadros Que me los dieron En el trabajo Que hacen que Tenga Desactivar Aura emocional Hacen que Me esté centrada Este también Este No sé que haga Poner nombre Vamos a enmarcarlo Y pues bueno También me compré Libros de lógica Les voy a Les voy a enseñar Para que vean que Aquí están mis libros Vean este es nuevo Ah si compré El de que es una flor Para hacer arreglos florales Bueno Aquí están los de Pesca Los de lógica Son los rojitos Aquí están los tres Solamente hay tres Y hay tres Solamente de De jardines Así que pues bueno Necesito Oh vean Aquí está Pat Vamos a No 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 A ver Vamos a tocar Su puerta Llamar a la puerta Vamos a llamar a la puerta Porque ella ya se va a meter Ok Si me dejó pasar Y vean Su casita Es super chiquita Espero que no se vaya a dormir Ok Si se fue a dormir Bueno pues vamos a esperar A que despierte Porque vean Su casa Así es Tiene su PC Toda fea Y Y vamos a Vamos a Vamos a preparar Una comida Porque está dormida Y Y no importa Sopa de mariscos Aquí no tengo Nada de Vamos a preparar Este Este fideo Vamos a ver Si no se enoja Porque hay Sims Que no les gusta A ver si se para Es porque si se va a enojar Ok No se va a parar Vamos a dejar que duerma Porque Si no No vamos a Poder interactuar Bien con ella Que tienes Que tienes Necesidad de videojuegos Ok Ahorita vas a A jugar A Siempre Sims MySimsGo O Bueno Juegas a MySimsGo Vean Es que es experto Ya en la cocina Ok Trága Telo ya Maldita gorda Panchita Panchita antes estaba Obesa Tuve que hacer que bajara de peso Y ahora tengo la habilidad también A lo más alto A ver donde está Jarnería lógica No No creo que no está Ejercicio físico No Tengo la opción De De poder estar en En extremo gorda O en extremo flaca Vamos a Presentación jovial Descalabro De día de las bromas Que decepción De día de las bromas Ay Ni quería hacer esas cosas Hay como que Retos Compartir ideas Hay como retos Que te permiten hacer Dependiendo de la temporada Pero Pero la verdad Es que a mi me da igual No me importa Vamos a Conocer mejor Bueno Yo Me voy a despedir aquí Con la calva de Pat Vean esta calva Ella en realidad No tiene pelo Igual que yo Ok no Pero vean Me voy a despedir aquí Deseándoles a ustedes Que tengan un bonito día Tarde noche A la hora que estén viendo Este video Espero que Panchita Les haya gustado Y que les Pues vaya a gustar La serie Bueno Bueno Me voy a quedar aquí Este Fertilizando Sus plantitas De Pat Y bueno Muchísimas Muchísimas Gracias Por haber visto El video Hasta el final Los leo En los comentarios Y Un saludo a todos Y me despido Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.